Diputado del Parla Sur, mandato cumplido, Gastón. Del partido de estudiantes es el caballero. Compartimos los colores, porque yo soy de River. Él es secretario general del Movimiento Nacional Octubres. Diputado del Parla Sur. Esperemos que se conecte. Él está, como dijo Javier, convocado para ser veedor en las elecciones de Maduro. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Hola, Ana. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, Gastón. Con gusto. Ahí veo a Javier, Rubén y alguien más. Hola, ¿qué tal, Gastón? ¿Cómo andás? Bien, bien. ¿Vos? Qué lindo verte. Bien, bien. Igualmente. Gracias. Acá vamos a hablar hoy de... Estamos hablando desde un inicio de las elecciones que nos... y en los momentos que estamos viviendo en Latinoamérica. Latinoamérica y América Central, ¿no? Importante las elecciones que han pasado y las que se vienen. El 28 de julio, después de 25 años, se dirime en Venezuela un momento importante, ¿no? Donde los candidatos de la derecha dicen que van a ganar. Primero quisieron impulsar a una mujer, María Corina Machado, que la justicia electoral la descartó, dijo que no podía ser. Y hoy es Edmundo González. Y por el chavismo, Jorge Rodríguez. ¿Nos contás un poquito el contexto de ese país, hermano? No, mirá, me parece que nosotros vemos el escenario electoral en Venezuela desde los ojos de un país que vive el tormento de la ola neoliberal en su máxima expresión, como es lo de mi ley, ¿no? Pero si vos mirás la región, la región no está tan atormentada en sus gradaciones. Brasil, Venezuela, Colombia, Chile, Bolivia. No sin conflictos, porque tienen quilombos. Pero ninguna de estos países, ni siquiera Perú, o Ecuador, vive en esta porquería que vivimos de privatizaciones de todo, de desmontar ideológicamente todos los principios constitutivos de la nación. Así que, bueno, lo de la soberanía es consecuencia de que han desmontado los principales valores de organización de la comunidad. Van trabajando para eso. No se ha desmontado porque hay un pueblo consciente, por supuesto. Entonces, estamos en una... Miramos Venezuela con ojos de Argentina, por supuesto, de Argentina actual. Por supuesto que los medios de comunicación están diciendo que hay un crecimiento de la derecha. Eso se va a verificar en las urnas, en todo caso, si eso es así. Quedan unos pocos días y aquí hay que prepararse para recibir la influencia de un triunfo. O el chavismo, o bueno, seguramente van a festejar la derecha si gana la derecha. Pero a mí me dicen, y por lo que he hablado con la gente del PSV y los compañeros que uno conoce, que están bien, que están confiados y que hay buenas condiciones para un triunfo. Pero bueno, en eso, nuestra buena o mala percepción no influye demasiado en el escenario electoral. Sí en lo que vendrá, porque seguramente los de las guarimbas, los guarimberos, los que hacen de pelote en la calle cada vez que hay un triunfo del chavismo, van a volver a hacerlo. Más allá de que hubo una firma con sectores de la oposición que se presentan en elecciones, de compromiso de aceptar las elecciones. Pero bueno, nunca en general aceptan los resultados electorales. Entonces siempre hay una política de desestabilización. Pero eso, más que nosotros, ellos como pueblo tienen hechos el camino para mantenerse firmes en el proceso. Por supuesto que se someten a elecciones y lo hacen periódicamente y desde que Chávez asumió el poder han habido más elecciones que en cualquier otro lugar del mundo. Claro. Sí, en el contexto también, esto de cuando se juntaron los países de Latinoamérica, Lula y demás, y nuestro presidente sacándose fotos de nuestro lado, no dando el marco que queremos, que es la unión del sur, ¿no es cierto?, contra este enemigo que es los poderes fácticos, los poderes económicos que realmente presionan para que nosotros sigamos siendo colonia, que seamos dependiendo de ellos. Y es el extractivismo que sufrimos día a día. Sí, por eso, pero al haber un mundo en guerra y haber una partición bipolar en un mundo que va hacia la multipolaridad, pero hoy para que haya multipolaridad primero tuvo que alguien tirar el mantel de la mesa y tirar los platos al piso. por eso, esta ruptura del orden mundial nos dejó a la Argentina del lado de Occidente y especialmente del lado de Estados Unidos. Intentamos, y en los BRICS fue tibia la respuesta por parte de la dirigencia nuestra, y además perdimos las elecciones, fundamentalmente eso, y nos sacó de los BRICS. Así que, pero hay que prepararse para recuperar el camino desandado, y va a ser duro, pero también nos va a dar un impulso cuando termine este ciclo de Millet, porque nada, es para siempre. La profundidad de las transformaciones oligárquicas, neoliberales, del sector financiero sobre el aparato productivo va a obligarnos a revisar la legislación que ellos han revisado ahora. Así que, bueno, eso, habrá un nuevo RIGI. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene un régimen para grandes inversiones que hoy está en consideración contra el RIGI nacional para recibir el gasoducto que en el puerto de Bahía Blanca. O sea, aquí hay que contraponer proyectos. Rubén, ¿querías preguntar algo? Sí, bueno, vos estabas describiendo un poco la situación de Venezuela. Venezuela en este momento está encuadrada dentro del marco de la construcción de Oriente que lleva adelante China junto con otros países y el BRICS. Creo que está a punto de ingresar Venezuela al BRICS o está en esos aprontes, ¿no? Hace dos o tres días retomaron las relaciones con Estados Unidos. Sí, sí. Han tenido un acuerdo con Estados Unidos, lo que no implica no tener un ingreso posterior a los BRICS, pero la gran novedad no son los BRICS para ellos, sino el regreso a las conversaciones con Estados Unidos y a negociaciones para colocar petróleo y dónde los norteamericanos quieren, eso sí. No, claro, evidentemente a los yanquis lo que menos les conviene es que les resten ese petróleo que lo tiene cerquita y que tanto necesita, ¿no? Pero a lo que iba es a esto. El proyecto venezolano demostró que la mejor manera de evitar los retornos de la derecha es una profundización de ese proyecto, con más de dos millones de viviendas populares, con redistribución, con ahora, y esto ya es una pregunta que te hago, hay versiones de que hoy el autosustento de alimentación de Venezuela es mucho más amplio que hace diez años atrás, que han logrado desarrollar empresas alimenticias y ya no dependen tanto de la importación. Esta es la pregunta, ¿no? Bueno, esto se debe a la tarea que... a los acuerdos que se llevaron adelante con el kirchnerismo, con Néstor Kirchner y posteriormente con el primer gobierno de Cristina, y si ese avance de la autosustentación con sus propias empresas es verdaderamente significativo, como algunas versiones dicen. Mirá, lo he leído, no lo tengo ponderado el tema. Lo que yo sí considero que hay que analizar es que no solamente durante el ciclo de Cristina, que, bueno, tuvo varios programas, el Pro Huerta, la transferencia tecnológica que se hizo a partir del cambio o canje de tecnología y animales por petróleo, todas las tareas de solidaridad que se pusieron en marcha desde los ministerios. Durante el gobierno de Néstor y el primer gobierno de Cristina fue muy importante todo el esfuerzo. Segundo también, pero me recuerdo que hubo una mística privilegiada, como pocas veces en la historia hubo, y también ellos con los ciclos posteriores, en el ciclo de Alberto hubo también varias empresas argentinas que fueron de la mano del embajador Laborde a trabajar en los campos, a explotar extensivamente también e intensivamente con tecnología y se sembró cereales y carnes también con una lógica exportadora. Entonces el campo venezolano tiene en distintas capas geológicas el aporte del conocimiento y el desarrollo de técnicas de la agricultura familiar y de la agricultura del agronegocio de la Argentina y se explotan también no solamente campos privados sino campos públicos, los campos del ejército, en el marco de un programa que se ha puesto en marcha y que, vuelvo a descontar, se explotó muy claramente durante el gobierno de Alberto de la mano de Laborde. Con lo que quiero decir es que hay, ahora he leído últimamente, una revolución agrícola en Venezuela que es uno de los puntos altos que hoy tiene para contar la revolución porque hay producción de alimentos, alimentos baratos, en el marco también de una primavera que hay de crecimiento que el Fondo Monetario estima en 3,5%, pero ellos dicen que puede llegar a ser entre el 7 y el 8 y bueno, es el crecimiento más alto de las economías de la región. Crece más que Brasil, crece más que... Bueno, por supuesto que Argentina que en vez de crecer en el 7 va a decaer el 5 y el 7 así que estamos en otro ciclo. Se me está por quedar sin batería, me estoy dando cuenta ahora, así que... No, no, igual te vamos a despedir Gastón. Te agradecemos, pero cerranos contándonos cómo es esto, partís mañana, ¿cómo es lo de la servidor? Bueno, alguna vez me ha tocado cumplir el papel en el Parra Sur, pero aquí nos ha invitado el gobierno de Maduro, la vicepresidencia, para hacer veeduría. Entiendo que hay un plan de trabajo con agenda previa, de reuniones con organismos y también con acciones para ir conociendo el territorio, así que eso no... O sea, se ha tardado en enviárnoslo. Bueno, imagino que el proceso electoral tiene sus complejidades y no estamos nosotros en los problemas de los tipos que están en campaña electoral. Una cuestión, también participan al grupo de Cárter y la ONU, ¿no? En todo proceso de veeduría electoral hay delegaciones extraoficiales, partidarias, y sobre todo los organismos internacionales. Fue muy importante durante todo el ciclo donde el Parra Sur hizo el Observatorio de la Democracia y arrecieron los intentos de golpe de Estado, o los golpes de Estado como los de Bolivia, la participación de los organismos de la región, los que sobreviven a la ola neoliberal luego de desmantelada la ONU Sur, pero que en el caso de Bolivia, estos organismos contrapesaron contra la OEA, que, bueno, consolidaba o buscaba consolidar las condiciones en que había quedado, por ejemplo, Bolivia con el golpe de Estado. Así que, que haya mucha gente, ayuda. Y eso lo saben. Bueno. Le agradecemos mucho, Gastón. Gastón Arispe, secretario general del Movimiento Nacional Octubres. Octubres. Mil gracias. Lo molestaremos. Éxitos. Lo molestaremos en la iglesia. Para eso vamos a estar, así que nos vamos llamando y vamos haciendo actividades, reuniones. Un gusto, un placer. Igualmente. Un abrazo. Gracias, Gastón. Un abrazo. Rubén, Ana. Besote.